Pobre corazón, viviendo de recuerdo Pobre mi esperanza de esperar por él Grande la soledad, queremos gozar Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él, los ojos derramaron Lágrimas de amor, corrieron por mi piel Es buena mañana, niña, despedirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, me está matando Pobre corazón, viviendo de recuerdo Pobre mi esperanza de esperar por él Grande la soledad, queremos gozar Triste pasan los días sin su querer Lágrimas por él, los ojos derramaron Lágrimas de amor, corrieron por mi piel Él se fue una mañana, y al desvivirse Me dijo que esperara que iba a volver Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Va llegando el invierno y sigo sola pensando en él Pasa la primavera, pasa el verano, se va el otoño Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, me está matando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, sigo esperando Y no lo he vuelto a ver, y no lo he vuelto a ver El amor que yo quiero, sigo esperando